Con la finalidad de garantizar que las piscinas donde los niños aprenden natación estén aptas, la Fiscalía de Prevención del Delito, personal del Área de Fiscalización de la Municipalidad Provincial de San Martín, personal de la Dirección Regional de Salud y la Policía Nacional inspeccionaron los diferentes locales que cuentan con piscina en la parte baja de Trapoto. Lorena Fasanando Mori, fiscal de Prevención del Delito, señaló que este operativo lo realizan a raíz de la preocupación de padres de familia, tras las informaciones vertidas en los medios nacionales sobre la aparición del virus Ameba Come Cerebros. Bueno, el día de hoy estamos realizando los operativos en todo lo que son piscinas públicas y privadas a efectos de verificar las condiciones de sanidad en las cuales están funcionando. Vamos a visitar piscinas públicas y también como lo manifesté privadas en donde se vienen también desarrollando academias de natación. Esto es con la finalidad de prevenir que a nivel nacional es la preocupación de todos en las Amebas Come Cerebros. Y para ello contamos con la participación de personal de las redes de salud, quienes son los que verifican el agua, la cantidad de cloro, el pH, entre otras especificaciones técnicas de acuerdo a la normativa que ellos tienen. Asimismo, la fiscal de prevención del delito dijo que si encontraran que alguna piscina no es apta para que la población se bañe, procederán al cierre del local, como también se hacen acreedor de la multa de una unidad impositiva tributaria. Claro que sí, por eso también contamos con la participación del personal de fiscalización de la municipalidad, que de acuerdo al RAS y de acuerdo también a las conclusiones en que llega el personal de la red de salud, se determina el cierre o no de la piscina, no en sí del establecimiento. ¿Aquí en la selva no se ha registrado ningún de esos casos? No, no hay registrado ningún tipo de caso y es que solamente en estas épocas de verano, se podría decir, que es en la costa, es donde en la costa se hacen los análisis y ven que efectivamente hay amebas. Nosotros, como Fiscalía de Prevención del Delito, hacemos este tipo de operativos siempre como se llama en enero, febrero, marzo y también antes de las fiestas de San Juan, verificando si las piscinas están en condiciones adecuadas para que sea para su funcionamiento.